Amor Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada y ya lo ves Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, no se lo digas nada de verdad La misma hora, el mismo julepán No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por allí Invítame a mi Invítame a un café y hazme el amor Amor Y si ya no vuelvo a verlo Amor Ojalá que te vengo a ver Ojalá que te vengo a ver Ya lo ves Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Por ti. Me encanta esa parte de invítame a un café y hazme el amor. Jalil quiere que lo inviten a un café y le hagan el amor. ¿Quieres que te inviten a un café y le hagan el amor? Sí. Música Música